¿Qué tal amigos de Gluck? Bienvenidos a Jigitech, mi nombre es Ernesto Mejía y chicos, el día de ayer, 11 de junio, PlayStation finalmente realizó su conferencia via online sobre su nueva consola de nueva generación, el PlayStation 5. Recordemos que este evento se había pospuesto debido a las protestas y manifestaciones por el asesinato del norteamericano George Floyd, pero este jueves por fin llegó a nuestras pantallas y pudimos confirmar rumores, algunas novedades y muchas sorpresas. Vayamos a este breve resumen. Los juegos que se presentaron en este evento fueron los siguientes. Comenzamos con una mención de GTA V, quien estará disponible para esta nueva generación en el 2021. Esto quiere decir que a este gran juego le quedan varios años a pesar de ya haber pasado por 3 generaciones de consolas y esto a su vez nos dice que GTA VI es algo que aún está muy lejos de nuestros corazones y nuestras billeteras. Spider-Man llega a la consola de Sony, ciertamente nadie se esperaba que en Zonami Games trajera un juego del universo de Marvel y mucho menos de Spider-Man. Este juego probablemente se estrene a finales de año. En el trailer pudimos ver a Miles Morales, pero al parecer simplemente ese es un DLC, no va a ser el protagonista del juego. Alguien que regresa al mundo del gaming es Ratchet & Clank, pero esta vez lo hace en una aventura interdimensional demostrando todo el potencial de esta consola. El mundo de los autos y las carreras no se podía quedar atrás y Gran Turismo hace su acto de presencia con su séptima entrega y unos gráficos impresionantes realmente a la altura de esta nueva generación. Este título por el momento no cuenta con una fecha de lanzamiento. Otro juego que seguramente se robó el corazón de algunos espectadores fue Hitman 3. El calvo asesino de traje a la medida llega con su última entrega. Lo curioso es que si jugaste Hitman 2, tu progreso será utilizado para este nuevo título. Entre otros rumores que se venían escuchando hace tiempo, estaba un remake del tan esperado Demon's Souls. Y en este evento ya es una realidad. Este juego salió para Playstation 3 y ahora regresa con un remake con mejoras de gráficos, ray tracing y nuevos modos de juego. Hubo más juegos tales como Returnal, un shooter en primera persona, Project Atia, lo más reciente de Square Enix. Para los amantes de los gatos llega Stray. Para los plataformeros llega Sackboy. Hoodward Soulstorm trae de nuevo a la vida esta franquicia que se vio nacer en el Playstation 1. Y si bien en este evento no vimos confirmado el rumor de un nuevo Silent Hill, Tango Games Works nos trae Ghostwire Tokyo. Un thriller que promete bastante. Deathloop, Pragmata, Astro Playrooms, Solar Hash, Good Fall, Jet the Far Shore, Kina, Destruction All-Stars, NBA 2K21, Goodbye Volcano High, Horizon Freeboarding Whist, que este fue uno de los rumores más fuertes de los cuales se vino a confirmar en este evento. Al igual que el rumor de Resident Evil 8 Village, que por lo que pudimos apreciar en el Treaser tendrá la misma dinámica que la pasada entrega de Resident Evil 7, es decir en primera persona, y a su protagonista Ethan. Y a su vez se confirmaron muchos de los chismes que se veían escuchando y leyendo por el bajo mundo del internet. Estos son algunos títulos de entrada para esta nueva generación y la verdad es que nada mal, nada mal. Y justo antes de terminar el evento como Cerecita del Pastel, un montón de esferas luminosas de color azul y negras nos revelaban lentamente lo que es la nueva consola de Sony, el Playstation 5. Su diseño final en color blanco y negro, con luces azules en posición vertical, con un acabado muy orgánico y no tan cuadrado como las pasadas generaciones. Algunos puertos USB en la parte frontal, al igual que la bandeja de entrada de disco. Aquí es importante recalcar que habrá dos versiones de esta nueva consola, una vendrá para formato físico y otra un poco más estilizada que solamente será para formato digital. Y si bien esto ya lo habíamos visto con una consola de Xbox One como una opción más económica, ¿será que presentar esta opción de entrada a Sony nos anuncia el fin o al menos la recta final del formato físico? También nos dieron una muestra de los accesorios que acompañan al Playstation 5, como lo fueron el centro de carga para dos mandos, los audífonos wireless, un control remoto y lo que me pareció algo curioso, una cámara HD para una consola que está diseñada para formatos 4K. Supongo que de alguna manera seguimos estancados en el mundo del HD del gaming, y de esta manera concluyó el evento de Playstation 5. De forma muy personal me gusta el diseño de la consola, no sé si el color me agrada del todo, pero quiero suponer que en un futuro tendremos ediciones especiales con otros colores y diseños en la carcasa. Y bueno señores, esto ha sido todo por el día de hoy, si te gustó este video te pido que le des un like, que lo comentes y que lo compartas. También si quieres estar bien informado te pido que sigas a gloop.mx en todas sus redes sociales y visites su página web. Nos vemos la siguiente semana, mi nombre es Ernesto Mejía, cuídense mucho, quédense en casa y los dejo con una sección de memes. Bye. Música 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 Música